...importantísima de coronación, pero para ello yo quiero en esta mañana comprometer en esta oportunidad a la licenciada Daisy Javi que hoy está representando a la directora del plantel, profesora Patricia para que dé sus palabras, bienvenida, sus palabras a la vez de agradecimiento a las instituciones que hoy nos acompañan e invitar a la colectividad a los diferentes actos programados... ...y madrinas, a ellos también queremos agradecerle de una forma muy especial ya que en forma desinteresada han creído conveniente a padrinar y a madrinar a cada una de estas niñas en esta mañana Bien, entonces, señoras y señores, me indica la comisión que la coronación se va a hacer simultáneamente para... ...todos los padrinos pasen a coronar a sus dejadas, por favor ...la foto para ustedes, la foto, la foto ...luego ya aquí no para la fotografía ...con los diez minutos creo que es únicamente de la reina de los valores ...para los padrinos, desde la más sincera, felicitaciones, ¿eh? ...levéntale la cabeza un poquito ¡Ya, mira acá, mira! ¡Santi! ¡Mira acá, mírame! ...con la coronación y la fotografía, por favor, ya nos podemos retirar hacia atrás ... ... ... ¡Gracias! 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 Bueno y orgullosas también, portando su vestimenta que identifica los colores de su institución educativa, color amarillo con sus respectivas bobinas, viene la escolta oficial y el Estado Mayor, de nivel inicial de San Juan Bautista, el aplauso para estas niñas, futuro del Perú, orgullosa de ser sanjuanistas. Desfilando con mucho orgullo, con marcialidad, conocida como escuelita particular Niño Jesús de Praga, en honor al santo patrón que ella veneraba, en el pasaje Inline, su casa, dirigida por la señorita, quien nos recuerda a la profesora Audora Bonilla Ortiz, en beneficio de la niñezca sagrombina. En el año 1973 pasa al poder de... En el año 79, la profesora Enfrucina Boy de Silva, tuvo a su cargo la dirección, cesando en el año 1993, asumiendo entonces la encargatura la profesora Celinda Rodríguez. En 1994, la profesora Emensión fue reasignada a la ciudad de Trujillo, asumiendo la encargatura de la dirección, la profesora Elisa Regina Romero Chávarri, con fecha primero de marzo del año 94. Actualmente la institución educativa cuenta con 309 estudiantes distribuidas en 11 secciones, 4 de 3 años, 3 secciones de 4 años y 4 secciones de 5 años. Agradecer a Dios por permitirnos estar acá reunidos en esta hermosa mañana, con un poquito de frío, para celebrar y dar inicio a nuestro 65 aniversario de nuestra institución educativa Niño Jesús. Quiero agradecer principalmente su colaboración, su apoyo a los queridos padres de familia, que sin ello no hubiese sido posible celebrar estos hermosos 65 años. Las actividades que se han programado han sido propuestas por nuestros queridos padres, hemos sido aceptadas en asamblea y ojalá sigamos pasándola bien. Iniciamos el día jueves con la bajada de nuestro santo patrón Niño Jesús, apadrinando el alcalde Francisco Fernández. Gracias, gracias, gracias porque hasta el día de hoy todo está saliendo bien. Y disculpen si hay algunas fallas, las vamos a superar día a día. Hoy día tenemos el agrado de participar también de la coronación de nuestras queridas reinas, quienes representan a los valores de cada aula. Como ustedes sabrán, nuestras aulas se llaman por valor. Tenemos la reina del aula puntualidad, reina del aula autonomía, reina del aula amor, reina del aula alegría, reina del aula solidaridad, reina del aula responsabilidad, reina del aula respeto, reina del aula amistad y reina del aula orden y reina aula paz. Representan los valores y esperemos que esos valores cada día mejoremos como personas, los niños, los padres, las docentes y toda la comunidad. Tenemos que rescatar valores, queridos padres de familia. No dejamos que se pierdan. Dejemos que estos niños crezcan con valores. Inculquemos día a día que nuestro trabajo docente no termine a las doce, doce y media. Continúe en sus hogares. Apóyennos, padres de familia, para sacar adelante el futuro de nuestro querido Casa Grande. Muchas gracias y hay que divertirnos en todas las actividades que se han programado. Gracias. Fuerte aplauso, muchísimas gracias. Profesora licenciada Tensi Javi.